Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, el reto por hacer mil libros en mil días. Todos los días voy a leer un libro y compartir contigo los conocimientos adquiridos. Primero que nada, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. Aquí los invito chicos, primero que nada, que compartan estas transmisiones para que podamos crecer la familia del Club de la Mente, para que podamos llegar a muchas más personas en el mundo. Y ya lo saben, si comparten, tienen gratis, 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 mi nuevo reporte gratuito, ¿Cómo vender mil dólares diarios? ¿Cómo vender mil dólares diarios? Díganme, ¿quién ya leyó el reporte? Lo acabo de liberar en mi página supercoachvirtual.com. Puedes ir ahora mismo a ver la página y recibir gratuitamente este reporte, supercoachvirtual.com. O si no, comparte la transmisión y ahí te voy a compartir gratis el reporte. Comparte esta transmisión y tienes reporte gratis, ¿Cómo vender mil dólares diarios? Hoy vamos a hablar respecto de cómo enfocarse para trabajar. ¿Cómo así? Cómo enfocarse para trabajar es una de las cosas más importantes que como empresarios necesitamos. Si no nos enfocamos, verdaderamente vamos a perder muchísimo tiempo, vamos a lograr muchos menos resultados, vamos a estar frustrados, vamos a tener menos energía y no vamos a alcanzar nuestros objetivos. Y como buenos empresarios, siempre queremos acercarnos a los objetivos, avanzar con mayor velocidad y seguridad. Pero como ya te lo dije, si no nos enfocamos, vamos a ser tremendamente improductivos. La realidad, entre grandes personas que han alcanzado muchas cosas en la vida y los que no, son quienes se han dispuesto a ser personas productivas en la vida. Porque si eres productivo, vas a hacer en una hora lo que otras personas hacen en 10 horas. Esto se llama utilizar buenas metodologías de administración personal. De eso te voy a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo enfocarte para trabajar? ¿Cómo salir de deudas? Dice por ejemplo Efren, si no logras enfocarte y ser productivo, no vas a poder salir de las deudas. Sin importar que tengas el mejor método para enfocarte. ¿Dónde recibes el reporte? Puedes escribirnos un mensaje privado a la fanpage y te mandamos el reporte sin problema. Comparte la transmisión y tienes este reporte totalmente gratis. Cuando tú tienes un trabajo productivo, el resultado que vas a generar es exponencial en comparación con una persona no productiva. ¿Te gustaría alcanzar más cosas en menos tiempo y con menos esfuerzo? Entonces escucha a continuación porque te voy a dar 20 técnicas para enfocarte más, para ser una persona más productiva, que se administra mejor y por lo tanto obtiene mejores resultados en todo lo que se propone. Porque como te digo, cuando actúas bien, cuando tienes los hábitos de productividad y enfoque correcto, el resultado que produces es exponencial. Por cada uno logras 10. Lo que a algunos les toma una semana, a ti les toma un día. Pero no porque lo hagas mal hecho, sino porque lo haces de manera más productiva. Saludos Isabel, un abrazo para ti, que estés muy bien. Métodos entonces para maximizar las horas de trabajo. ¿Quién quiere conocer los métodos para maximizar las horas de trabajo? Déjame tu comentario con el hashtag Métodos para maximizar, literalmente. O maximizar mi tiempo. Hashtag maximizar mi tiempo. ¿Por qué de eso vamos a hablar el día de hoy? Todos estamos ocupados, todos quisiéramos tener más horas en el día. Sin embargo, no es así y tenemos que aprovechar a maximizar las horas. Veamos entonces. No necesitas castigarte, frustrarte para ser disciplinado, para ser productivo. Si tienes un buen sistema de administración personal. Aprendamos eso entonces. Entonces, no necesitas castigarte, frustrarte cuando realmente tienes un buen, buen sistema de administración personal. Cuando sabes manejarte a ti mismo. Veamos ahora sí cuáles son las 20 técnicas para enfocarnos adecuadamente en el trabajo. Anótalas rápidamente e implementalas en tu vida. Técnica número 1. Matar el perfeccionismo. Toda persona perfeccionista está dedicada a perder su tiempo, a perder las oportunidades y a no producir. El perfeccionismo es una excusa para la vagancia. Técnica número 2. Crear metas diarias. Lo cual quiere decir que todos los días debes tener bien claro cuáles son los objetivos. Porque si no sabes hacia dónde vas, como ya lo has escuchado muchas veces, probablemente nunca llegues. Así que necesitas cada día establecer metas específicas que vas a lograr. Siempre cuando te levantas en la mañana, escribe todas las metas que tengas. Todos los objetivos precisos. No metas como en 10 años yo quiero ser presidente. No, no. La meta que tienes para ese día. Técnica número 3. Escríbelo todo. Todo lo que no quieras olvidar. Todo lo que quieras hacer. En muchas ocasiones te llegan tareas y tareas y tareas y tú empiezas a realizar esas tareas y pierdes todo tu día apagando juegos, como quien dice. Pierdes todo tu día solucionando problemas de otros. Cuando lo que puedes hacer es tener una hoja y cuando te digan, ah, tienes que llamar a él, llamar a él. Tienes que ir a otro lugar a traer aquello, ir a otro lugar a traer aquello. Anota todas las actividades que tengas que hacer, pero que no sean importantísimas, que no sean urgentes y las dejas ahí en una lista. Posteriormente las harás. Porque tu objetivo principal debe ser las metas del día. Todo lo demás, los problemas que surjan, las situaciones, las circunstancias o lo que se me ocurrió o lo que me hacía falta o lo que sea, se hará después. Se hará después. Efren dice, ¿cuál es la buena administración? Te estoy dando 20 tips para eso. Saludos Gloria y muchísimas gracias Sebastián. Por supuesto, compartan la transmisión. Cuarto punto o cuarta técnica, crea responsabilidad pública. Eso te ayuda a ser más productivo verdaderamente cuando tú dices, la próxima semana va a estar esto, enfrente de mil personas, de tres mil personas o de tres personas o de tu mamá o de tu hermano, de tu amigo, de tu esposo, de tu novio, de tu novia, lo que quieras. Cuando tú dices, voy a hacer esto, claramente tienes un compromiso nazi contigo, con otras personas para hacerlo realidad. Por lo que buscas caminos para ser más productivo. Quinto elemento de la productividad, agrupar tareas. Agrupar tareas en el momento en el que tú como los políticos, dice Manuel, ¿a qué te refieres? ¿El Bitcoin puede hacerte millonario? No. Habrá quien sí, que te lo diga él, personalmente no. Agrupa tareas, es decir, si vas a ir al banco y cerca del banco está la otra tarea que tienes que hacer y la otra actividad que tienes que hacer, no pierdas tiempo yendo al banco, después regresando, después yendo otra vez a la otra actividad, después regresando y yendo a la otra actividad, sino agrupa todas las tareas. Sexto elemento, condicionamiento positivo, condicionamiento positivo definitivamente te hace ser más productivo a crear responsabilidad pública como los políticos, por supuesto, Manuel. Condicionamiento positivo quiere decir, si yo estoy pensando actividades productivas, positivas, pensamientos que me hagan bien, mi mente va a estar lista para la acción, para trabajar, para ganar. Si yo estoy por el contrario, teniendo pensamientos negativos que me detienen, que me aprisionan, no voy a poder ser más productivo. Y esto lo estaba hablando hace un momento en la tarde y decía, verdaderamente se puede demostrar matemáticamente cómo pensar negativo te daña y cómo pensar positivo te beneficia. Séptimo elemento, separa en partes el gran trabajo que tengas que hacer. Ya te dije que tienes que agrupar las tareas, pero ejemplo, si tienes que escribir un libro, no te puedes poner como meta diaria escribir el libro, porque en un día no lo vas a terminar. Pero sí puedes ponerte como una meta diaria escribir durante 30 minutos todos los días, enfocado totalmente y exclusivamente en escribir. Tip número 8, para aumentar tu productividad, las mañanas productivas es una de las cosas más importantes para mí, te lo puedo decir, tener actividades que me llenen de energía. Marketing de afiliados, quiero empezar 17 años, libertadfinanciera90.com, ya deberías haber llegado allá. Si de verdad quieres empezar, si es cierto lo que me dices, entonces deberías ir a libertadfinanciera90.com ahorita mismo y comenzar, porque tienes las puertas totalmente abiertas para empezar hoy, pero depende de ti. Tú me dijiste, ¿quieres empezar? Yo veré, basado en lo que hagas. Se para en partes entonces. Entonces, las mañanas productivas, te estaba hablando de él, para mí es importante meditación, hacer ejercicio, planear mi día completo. Tres actividades fundamentales, un baño de agua fría, cuarta actividad fundamental, la toma de los suplementos para el cerebro y para el cuerpo completo que tomo. Actividades importantes de las mañanas productivas. Crea tus propias mañanas productivas. Noveno punto, una lista de cosas para no hacer. Muchas personas hacen listas de esto es lo que tengo que hacer, pero también deberías estar promoviendo cosas para no hacer, pensando cosas para no hacer, anotando cosas para no hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son esas actividades que no tienes que hacer? Por ejemplo, revisar todo el día tu celular, revisar todo el día el WhatsApp, revisar todo el día, estar perdiendo el tiempo, etc. Décimo elemento, diagnostica tu enfoque. Observa. Y esto es algo, ¿sabes? Esta es, a mi gusto personal, la actividad. Todas son muy importantes, pero esta es una de las actividades más importantes que personalmente paso haciendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es diagnosticar tu enfoque. Es conocido por todos que Mark Zuckerberg se hace siempre la pregunta, ¿será la actividad que estoy haciendo ahora mismo lo más productivo que podría estar haciendo? Porque si no, tengo que cambiar mi enfoque. ¿Esto es lo que más resultados me da? Todo el tiempo diagnostica tu enfoque si quieres ser más productivo, si te estás enfocando en las tareas que te hacen generar más dinero. Elemento 11. Bloqueadores de distracciones. ¿Cómo vas a hacer para no distraerte? ¿Qué elementos vas a crear en tu entorno para que no te distraigas? Fíjate qué interesante, muchas veces hemos escuchado, es que no hay que distraerse, ese es el secreto de la productividad. Pero no diseñas cómo vas a bloquear los distractores. Ejemplo, apagar el teléfono es algo que yo hago muy a menudo. Cerrar la puerta de tu oficina, ¿sí? No revisar ningún tipo de red social, no hacer reuniones con el que sea que te toque la puerta, etc. Bloquear las distracciones. 12. Haz primero y edita después. Queremos que salga perfecto a la primera. Y perdemos mucho tiempo en mejorar las cosas. Cuando podríamos hacerlo todo y después mejorarlo. Porque lo que sucede es que detonas la mente del mono. La mente del mono es la que empiezas haciendo una actividad y dices, Ah, pero para mejorarla, por ejemplo, yo quiero hacer un cuadro, pintar un cuadro. Podría tomar un pincel, un acuarela y empezar a pintarlo y terminarlo y listo. Pero no, resulta que tú quieres pintar un cuadro y empiezas diciendo, ¿pero será este el mejor lienzo o será que habrán otros mejores lienzos? Y vas a Google y empiezas a investigar cuáles son los mejores lienzos y dónde los venden. Y vas a la tienda, pero luego de eso te acuerdas que tienes que pasar a comprar otra cosa. Y pierdes todo tu día, toda tu semana y toda tu vida. Te conviertes en un genio, en una genio de conocer muchas cosas triviales y sin sentido. Cuando podrías en cinco minutos haber terminado tu tarea. Elemento número 13, el mito de las multitareas. Muchos creen que haciendo muchas cosas a la vez son más capaces. Porque pueden hacer varias cosas a la vez y no funciona de esa manera. Demostrados científicamente para quien quiera debatir en contra de ello. Punto 14, protege tu tiempo. Y esto ya te lo dije, elimina todas las distracciones. Cuida tu tiempo porque es lo más importante. Si alguien te dice, ah sí, dame cinco minutos. Y se pasa toda la tarde, toda la noche. Se pasa todo el día metiéndote en más problemas. Aprende a proteger tu tiempo si quieres ser más productivo. Quince, cuida la trivialidad. Este también es importantísimo. Puedes pasar horas y horas y horas perdiendo tu tiempo con asuntos que no son productivos. Que no te hacen generar, que no te hacen ganar. Y se llaman asuntos triviales. Piensa en cada... Si verdaderamente deseas mejorar, esa es la cuestión aquí. Si verdaderamente deseas mejorar, piensa cuáles son situaciones triviales y cuáles son situaciones productivas. Y haz exclusivamente las situaciones productivas. Cuando tú te quedes con situaciones triviales, pierdes todo tu día, toda tu semana, todo tu mes, todas tus horas. Porque personalmente te digo, si quieres alcanzar grandes resultados, no tienes que ver tus días. No tienes que ver tus horarios. Tienes que ver tus minutos. Si quieres ser grande y productivo. Dieciséis punto dieciséis. El tiempo es una gran oportunidad. Así que cada vez que le concedes tu tiempo a otra situación, a otra persona, a otro momento, a otro proyecto, a otra circunstancia que no son tus proyectos, estás dejando pasar oportunidades. Estás dejando pasar grandes oportunidades. Punto número diecisiete. Prioriza tus actividades. Realmente esto es importantísimo. Ustedes pueden ver, a ver si tengo una de mis hojas aquí. Aquí tengo una de mis hojas, por ejemplo, y como puedes ver, tienen números y están tachados, muchos de ellos. Porque están priorizadas las actividades que requerimos hacer. Así de sencillo. Yo esto también lo tengo en un formato dentro de mi computadora y también lo tengo en el celular. Pero primero me gusta hacerlo en papel. Y literalmente dice cuál es la actividad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Organizadas y priorizadas para que realmente podamos obtener un resultado. Siguiente elemento para ser más productivo y enfocado al principio de Pareto. Como ya te lo dije, saber que 20% de tus actividades son importantes, 80% no son importantes. ¿Cuándo otro libro? Dice Juan José. Estoy escribiendo un nuevo libro que se llama La Biblia de los Ricos y también voy a hacer otro libro muy importante al respecto del éxito. Así que prepárense para ellos. El próximo libro que se llama La Biblia de los Ricos, de hecho, va a salir en el episodio 300 del Club de la Mente. Va a ser el lanzamiento oficial el 6 de julio, creo que es. Muy cerca de mi cumpleaños, por cierto. 19, punto 19, ya estamos llegando al final. Administra la energía, no el tiempo. Esto es importantísimo porque nosotros sabemos que durante el día tenemos ciertos niveles de energía. El truco es identificarnos y trabajar en los momentos de mayor productividad y energía y descansar en los momentos de menor productividad y energía. Muchas personas quieren a las 3 de la mañana empezar a trabajar y es cuando ya se están muriendo del sueño. Y todo el día cuando tienen energía se la pasan jugando, se la pasan chismeando, se la pasan perdiendo su tiempo. Y cuando llegan a las 2 de la mañana y ya no tienen energía, ahí quieren producir. Ahí quieren ser productivos, ahí quieren ser inteligentes, ahí quieren ser creativos. No se puede ser creativo ni inteligente ni productivo sin energías. Identifica cuáles son tus momentos de altas energías y trabaja en esos momentos. Cuando quieras jugar, cuando quieras perder tiempo, hazlo en tus momentos de menor energía. Porque entonces vas a aprovechar matemáticamente tu biología. Punto número 20, vive en tu calendario. Anota en tu calendario todas tus ideas. Anota en tu calendario todos tus proyectos, todos tus planes, todas las actividades que tengas. Anota, anota y vive en tu calendario literalmente. Chicos, chicas, esos son los 20 puntos para ser más productivos y enfocarse para trabajar del libro Instant Focus. Como saben, mil libros en mil días es mi reto. Vamos por el libro 240 y tantos. Y mi objetivo son dos. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segundo, quiero inspirar millones de personas en el mundo. Y a ti también, a que logres todos tus sueños. Comparte la transmisión, te voy a dar gratis el libro Cómo vender mil dólares diarios. Comparte la transmisión ahora mismo y te doy gratis este libro todos los días a las 8 de la noche. ¿Saben qué, chicos? Vamos a cambiarlo. Y lo vamos a hacer a la 1 de la tarde, más bien a las 2 de la tarde hora México. 2 de la tarde hora México va a empezar a ser el nuevo Club de la Mente. Todos los días a las 2 de la tarde hora México. Lo voy a cambiar de horario ya que es más productivo para mí. Nos vemos, chicos. Un abrazo para todos ustedes. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Compartan la transmisión. El Club de la Mente. Mil libros en mil días. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!